Sogas como esta hallada en el lote Unipaz contigua a la Universidad Cooperativa de Colombia UCC han prendido las alarmas entre los vecinos del sector. Le cuento que quería colaborarle con una entrevista aquí sobre el tema de habitantes de calle. Hasta usted hace como unos minutos reportó el tema de habitantes de calle, que se curan la gente, pero a mí no me da miedo, no fue posible ingresar, pues sí ingresé, pero no fue posible como tomar una entrevista sobre algún habitante que me dijera que eso es mentira, porque como se puede saber en todo sitio hay un cacique y aquí hay una persona cargada de todo este sector y no deja que nadie hable. Y es que el permanecer allí habitantes de calle aumenta el tráfico de drogas y consumo de los mismos, y ello estaría provocando tortura según las versiones que se han escuchado en ese sitio. Bueno, sí, yo quedo sorprendido con una fotografía que alguien ilustra acá, la acabo de conocer y obviamente ya hablaré con el comandante de la policía, visitaré también el sitio para mirar y conocer el detalle de esto y obviamente tendrá una investigación al respecto a ver qué realmente es lo que está pasando ahí. Esta situación ha motivado una reunión con autoridades y comunidad para adelantar acciones urgentes, como lo confirma el propio subsecretario de Seguridad Ciudadana, el coronel en retiro, William Arias. Que yo conozca no hay ningún antecedente de lo que me acaban de mencionar. Es posible que de pronto se pueda tratar de un momento, de una foto que hayan hecho con el ánimo de generar de pronto alguna intimidación a la población. Es muy posible, de todas maneras, hasta no llegar y verificar que efectivamente lo que me acaban de enseñar acá, en esta reunión que acabo de hacer con los comerciantes de la 36, pues sea cierta, pues se tomarán las acciones pertinentes. El hecho de que esta sea una zona escolar ha motivado al llamado urgente de los vecinos para que se tomen cuanto antes cartas en el asunto.